bienvenidos a un nuevo episodio en la manzana mordida y hoy te traigo algo que te puede llegar a interesar y a sorprender si tenés la suerte de tener un macbook o una mac que sea compatible con sidecar y además un ipad que pueden ser varios modelos sin embargo no aplican todos pero varios modelos podés tener una maravilla que es extender el escritorio y trabajar en paralelo en ambas unidades como si tuvieras dos pantallas pero además con algunas características que están muy buenas ojo esto no es lo mismo que universal control sin embargo muchas personas lo confunden es una variación de airplay que funciona de una manera que te permite extender el escritorio por lo tanto hoy vamos a aprender cómo usarlo primero que nada tenés que tener en cuenta que no todas las unidades lo soportan por lo tanto te recomiendo que verifiques en la página oficial de apple cuáles son las unidades que permiten el uso de sidecar a partir de esa modalidad de airplay para poder compartir el escritorio lo segundo algunas cuestiones importantes puede ser de manera alámbrica es decir con un cable en mi caso es usb del tipo c en ambos lados o puede ser inalámbrica en cualquier caso necesitas una conexión wifi necesitas que ambas unidades tengan el mismo apple id y por último como utiliza una combinación de wifi más bluetooth no pueden superar los 10 metros de distancia sin embargo yo te recomiendo que estén bien cerca y en el lado correcto a qué me refiero con el lado correcto donde vayas a utilizar la pantalla y mediante la combinación puede ser arriba abajo en cualquier lugar de la expansión del escritorio dependiendo de la modalidad que te guste así que ese es básicamente el comportamiento y funciona de una manera bastante simple directa y muy intuitiva que te voy a mostrar en un paso a paso por lo tanto comencemos con la macbook que es la que va a ser de pantalla principal y de emisión pero tranquilo no necesariamente debe ser así podés cambiarlo te voy a mostrar todo y luego te voy a mostrar cómo quedaría funcionando en paralelo muy bien como te decía vamos a comenzar con la versión cableada y como yo tengo dos unidades un ipad pro y un macbook pero en ambos casos tengo usb del tipo c así que vamos a conectarlo muy bien ahora que ya estamos cableados lo único que hay que hacer es conectar clickeando en el margen superior derecho donde está tu panel y verás que en pantallas tenés un menú desplegable si está disponible y tenés habilitado sidecar simplemente clickeas y ya está ya tenemos duplicadas las pantallas hay algunos atajos para hacer algunas configuraciones simples y sencillas sin embargo voy a ir al panel de preferencia general a mostrarte todas las combinaciones posibles que tenés la primera es la ubicación podés cambiarla y ponerla en el lugar correcto yo la tengo de este lado así que lo mejor es ponerla exactamente donde está para que cuando mueva el mouse coincida perfectamente lo segundo que podés hacer es configurar específicamente ambas pantallas al clickear las opciones son pantalla principal en este mac pero si clickeas en el ipad podrías definir como pantalla principal el ipad teniendo el control general dentro de las opciones podrías poner la barra de aplicaciones de un lado o del otro y tenés algunos beneficios podés mostrar el touch bar debajo o arriba a mí me gusta debajo me parece que queda mejor y podés activar el toque doble del apple pencil para poder hacer algunas funciones en cada pantalla tenés una configuración independiente que te permite ajustar tanto sea extendiendo el escritorio como duplicando el escritorio y también como te decía podés invertir que la pantalla principal quede en el ipad o quede en la unidad que está transmitiendo en cualquier caso si no querés utilizar cable que tiene mucha más eficiencia y un menor consumo simplemente lo desconectas y si cumple las características que te decía recién el mismo apple id en ambas unidades la misma conexión de wifi y un bluetooth cuya proximidad sea menor a 10 metros simplemente lo desconectas y ni siquiera se pierde la información queda totalmente conectado así que tenés ese beneficio absoluto y las configuraciones son muy intuitivas te invito a que juegues con ellas bien el funcionamiento es súper sencillo clickeamos en el margen superior derecho si tienen la unidad alguna vez vinculada aparecerá aquí sino simplemente clickean en la unidad que quieren vincular y ya está ya está vinculada vamos a utilizar por ejemplo safari entramos a la web de apple y verán que mira es perfecto inmediato un detalle para los que no saben depende de dónde está el mouse es donde va a quedar no cuánto se ingresa de la pantalla si el mouse pasó a la otra pantalla queda de ese lado y si no llegó a pasar el total queda de este otro como verán en la parte de abajo está el touch bar con las mismas funciones que tiene el touch bar y tienen en el lateral las funciones que se pueden configurar obviamente varios de los atajos de teclado funcionan para poder utilizar y también el uso del apple pencil que nos permite muchas funciones geniales si decidís utilizar photoshop también vas a poder usar tu pencil para poder dibujar en cualquiera de ambas unidades como habrás notado en realidad lo que estoy utilizando es la segunda unidad como una extensión de la pantalla podés hacerlo de distintas maneras como te mostré clonando pero el control siempre está y no puedo interactuar tengo mínimos detalles de interacción para poder utilizar como trabajo primer gran tip te voy a dar tres primer gran tip podés usar el apple pencil en distintas condiciones y si sos un artista gráfico que está considerando una wacom mejor comprate un ipad que tenés un montón de funciones pero con ésta en particular tenés el beneficio de poder utilizarlo en photoshop o en distintas herramientas para dibujar por lo tanto es una gran ventaja la segunda si sos fanático del touch bar que lo han eliminado como habrás visto incluye un touch bar en la base por lo tanto uno de los grandes beneficios que tiene es esa posibilidad y tercero que me parece increíblemente beneficioso es la posibilidad de poder distribuir contenidos yo estoy grabando o editando y me pongo todo el manejo de redes sociales en la otra pantalla y además utilizando la versión cableada ni siquiera se descarga y es mucho más veloz y eficiente por lo tanto considera utilizarlo por último te quiero contar por qué no es lo mismo que universal control lo que mostró Craig Federici en el lanzamiento y que desafortunadamente todavía no está disponible y faltan muchos meses entrado el 2022 para que esté disponible te va a permitir no solamente controlar el software que corre en la unidad remota ya sea un mac un imac o incluso un ipad no solamente controlarlo sino que agarrar elementos y moverlos moverlos entre las unidades por lo tanto y universal control que resultó bastante más complejo de lo que el mismo apple esperaba porque ya tenemos nueva actualización de monterrey y todavía ni siquiera remotamente está próximo a su lanzamiento sin embargo cuando esté yo estoy convencido que va a ser la gran función del año porque la posibilidad de interactuar con un solo control en distintas unidades y además como se ve en la demo de manera increíble va a ser sorprendente agarrar un contenido que está en esa unidad y arrastrarlo y poderlo poner dentro de otro software en otra unidad es algo que me encantaría poder utilizarlo y ya sabes si se va a poder utilizar lo vamos a mostrar acá en la manzana mordida y espero que este vídeo te haya servido si fue así si te sirvió bueno puedes darle un me gusta para ayudarnos y suscribirte a la manzana mordida y si te interesa también puedes convertirte en un bip pinchando en la caja de descripción para poder acceder a toda la información porque una vez más como ya saben mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo elige cualquiera de estos vídeos recomendados y sigue disfrutando de más contenido